Donde estés este momento te hablará mi pensamiento Morenita idolatrada, oye el ruego de mi voz En tu estuche de recuerdos, entre cartas olvidadas Entre flores y pañuelos debe estar mi corazón Si algún día tú lo buscaras y por suerte lo encontraras No lo dejes al olvido, dale un poco de calor Pero dile que he llorado por haberte lo entregado No podrá volver conmigo porque es prueba de un amor Te lo di por ser mi vida y vivir sin él no puedo Morenita consentida, no lo olvides tú por Dios Donde estés este momento gritará mi pensamiento En tu estuche de recuerdos, entre cartas olvidadas Entre flores y pañuelos debe estar mi corazón Te lo di por ser mi vida Y vivir sin él no puedo Y vivir sin él no puedo Morenita consentida, no lo olvides tú por Dios Donde estés este momento, en tu estuche de recuerdos Donde estés este momento gritará mi pensamiento En tu estuche de recuerdos, entre cartas olvidadas Entre flores y pañuelos debe estar mi corazón No podrá volver conmigo porque es prueba de un amor